¡El King! ¡Mira! ¡Está el King! ¡Dulce Navidad! ¡King, King, King! ¡Decido de Papá Noel! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va mi niño! ¡Ay, el gorro! ¡El gorro del King! ¡Cómelo, cómetelo, cómetelo al luce! ¡Sí! ¡Bonito! ¡Es más bueno que el pan! ¡Es más guapo! ¡Que se deja hacer de todo! ¡Se deja hacer! ¡Mira, Jaime! ¡A ver, a ver! ¡Vete con Jaime Antonio! ¡Corre! ¡Con Jaime Antonio! ¡Anda! ¡Vete con Jaime Antonio! ¡Vamos, King! ¡Vamos, King! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacude, King! ¡Sacude! ¡Quítatelo! ¡Sacude y quítatelo! ¡Quítate el gorro, King! ¡Quítate el gorro! ¡Nos vamos con los gatitos arriba! ¡Nos vamos arriba con los gatitos! ¡Corre arriba! ¡Corre arriba! ¡Vámonos! ¡Anímalo! ¡Vámonos con los gatos! ¡Venga! ¡Arriba! ¿Qué le pesa eso a la cabeza? ¡Pobrecito! ¿Y no se le ve a las orejitas? ¡Ay, mi niño! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Se lo quito, se lo quito, se lo quito! ¡Que se lo quito! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Guapo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Sacude ahí! ¡Sacude ahí! ¡Que el King no quiere nada en la cabecita! ¡El King quiere estar así! ¡Con los ojitos, guapo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Y quiere ir arriba con los gatitos! ¡Ya, yo, ya, yo! ¡Ya, yo, ya! ¡Voy a ir al solecito, ya! ¡Muy bien, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ah! ¡Con su jersey! ¡Jercey, dos! ¡Muy bien! ¡Navidad para el King también! ¡Sí! ¡Navidad para el King! ¡Gracias! ¡Y para mí...